Efectivos militares del Distrito Naval del Caribe lograron decomisar nueve tortugas en manos de pescadores originarios de la comunidad de Jalover en el Caribe Sur. Las tortugas están en peligro de extinción y se encuentran reguladas por las autoridades regionales. Se capturaron dos lanchas, con ocho tortugas verdes y una tortuga del tipo Carey. Entonces, este personal no tiene el permiso que establecen las comunidades en coordinación con Marena y Serena. Y aunque tuvieran el permiso, no están autorizados a capturar tortugas fuera de talla y la tortuga Carey, que es prohibida totalmente, pues no hay nadie que la autorice. Entonces, por esa razón se les captura. Hay una coordinación con las alcaldías municipales, con Marena y Serena para la protección del medio ambiente, en este caso para la protección de la tortuga marina. Y como hay una costumbre local de las comunidades de la costa del Caribe del consumo de tortugas, se permite que ciertas personas que son bajo un listado que mandan los comunitarios a Marena y Serena, ellos aprueban quiénes son los encargados de capturar y qué cuotas van a capturar. Entonces, en base a ese listado se controla y nada más que las personas que son autorizadas tienen que cumplir unas reglas de peso, talla, para que sea formal y legal. Y él pasó en el otro lado. El naval fui a agarrar a él. Yo no pude venir con... Yo tenía mi permiso, pero no tiene zarpe. Yo mando a buscar un zarpe con uno de mi primo, con todo mi papel de la panga. Mi papel está al 100. ¿Quién tiene ese papel? Ustedes saben que el producto que traen no está al 100. Está prohibido la pesca de tortuga. ¿Qué producto es el que ustedes pescaron? Sí, pero nosotros conseguimos permiso. Amor, ¿qué producto pescaste? ¿Qué producto pescado? ¿Qué clase de tortuga es? ¿Qué clase de tortuga es? Tortuga verde. Reata. Ese otro tortuga, yo no agarré a esa tortuga, él conseguí ese de otro barco. ¿La tortuga carey? Sí, él conseguí ese de otro barco. ¿Cuántas tortugas tenían permitido ustedes pescar? ¿Cuántas andaban ahorita? 12. Yo solo trae 8, pero yo trae como 4 tortugas pequeñas. ¿Qué pasó? Está duro. Las tortugas fueron regresadas al mar por miembros de una comisión interinstitucional integrada por técnicos de Marena, Serena, Alcaldía Municipal de Blufels y el Distrito Naval del Caribe, instancias que velan por la protección y conservación de los recursos marinos. Debe haber un uso racional. En todo el país está prohibida la captura de la tortuga. Hay una excepción en la costa del Caribe. Hay una excepción y esta excepción les permite capturar una cantidad limitada. Y eso es lo que están violentando. En el 2018 el lema del ejército es, con patriotismo y dedicación, trabajamos por la nación. Esto ya trasladado aquí a la costa del Caribe, en este caso para la región de la costa Caribe. Y es una misión que nosotros cumplimos, es una misión constitucional que tenemos, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Y tenemos como proyección en la región el turismo. Y hay mucha gente que le gusta ver estas especies que en otros lugares están en peligro de extinción. Hay otras personas que se dedican al estudio de las especies. Y pues aquí tenemos la costumbre de que hay una gente que se las consume. Está autorizada una parte, pero otra parte no. Entonces la parte que no está autorizada es la parte que nosotros controlamos. La parte que está autorizada, pues está autorizada. No están violentando ninguna norma. Entonces lo que estamos exigiendo es que se cumpla lo que ellos mismos tienen establecido en las comunidades. Para que puedan tener o preservar el recurso por más tiempo. Desde Bluefields les informó Neida Dixon.